Me acuerdo de cuando gané mi primer campeonato en un card de alquiler. Pues me acuerdo cuando daba vueltas al karting y siempre estaba rodando yo sola. Rodaba sola porque la gente que venía, venía a pagar sus tandas y corría. Y yo cuando no había faena, pues cogía y rodaba yo sola. Hasta que al final, pues, karting nuestro no nos organizaba en campeonatos. Mis padres me apuntaron y tal, y gané el campeonato. Lo primero que hago cuando acabo una carrera es ir a darle un abrazo a mi familia, que venga a verme y estar con ellos ese rato. 2017 entré en Fórmula Campeones y la verdad es que me tuve que adaptar a una infraestructura de equipo ya que nunca había estado en un equipo que no fuese con mi padre. El primer año fue de adaptación, de aprender cosas nuevas. El segundo año, pues, ya confiaba más en mí, en mi equipo. Hoy en el valenciano me ha ido muy bien. He ganado este año en senior. La RTAX se queda en su campeona de max. Significa muchísimo para mí haber ganado dos años consecutivos el campeonato de la Comunidad Valenciana. Estoy orgullosa porque veo que poco a poco voy cumpliendo mis objetivos a corto plazo, por así decirlo. Y la verdad es que esto, pues, me ayuda a seguir luchando por lo que quiero y a estar centrada. Mi deporte es el motoresport porque me he criado siempre en karting en el tono, en el karting de mi tío de mi padre. Me gusta muchísimo porque ya que, aparte de que dedico toda mi vida a ello, pues, cuando vas ganando títulos, carreras, vas haciendo poles, pues, ves que puedes estar ahí, entonces te motivas más y tengo ganas de seguir. Cuando llegas un día a la carpa de entrenamiento de carrera, pues, el equipo te recibe como si fuese una familia. Yo tengo el apoyo de mis mecánicos, de Pere y de Santiago. Tengo el apoyo del telemetrista de Marín. Y aunque esos sean los más importantes para mí dentro del equipo, porque son los que más están cerca de mí, pues, obviamente, pues todo el equipo te ayuda, te apoya y está contigo para lo que haga falta. Pues, la verdad es que en Fórmula de Campeones he aprendido muchísimas cosas, sobre todo a trabajar en equipo y, pues, si no fuera por ellos, pues, esto no hubiese sido posible. Una vez llegada aquí, pues, tengo clarísimo que mi vida va a estar siempre en el motoresport y, pues, como metas, me gustaría ser piloto profesional y, si puede ser, pues, me encantaría llegar a la Fórmula 1. ¡Gracias!